Margarita no más, porque no vamos a hacer. El 17 de marzo, a la ciudad de Aguaprieta, y la gente de donde quiera. Y vinieron a las carreras, entre el alpano y el moro, los caballeros de pibela. El coro de Pedro Pimé, era del pueblo de Cumbas, muy bonito y muy ligero. El elampano era musaino, era caballo de estima, de su amor Rafa el romero. Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito, y empezaron a apostar. Toda la gente decía, que el caballo venía, especialmente a ganar. Aquí en Jesús Lorenzuela, taparon quince mil pesos, con el escrito de Romero. Aires y el puño morales, sé que sé que con oro, los ganan como el dinero. Cheques, billetes y pesos, y sobraban antecumpas, el domingo en la mañana. Por la tarde de las apuestas, pasaban de cien mil pesos, en esa copa cabana. Andaba Martín Ramírez, 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 en suena, paseando allí, caballo. Corredores de baja, con buscadores de triunfo, todos eran buenos labios. Por fin dieron la salida, en moros año adelante, con la intención de ganar. Ramírez, plen tu piel saído, y arriba de medio caste, llegaba el moro para llorar. Leonardo Yáñez, el gano, compositor del corrido, a todos tu pide disculpas. Así se acabaron dudas, ganó el centro de aguacrieta, y ganó el golo de cumbas.